No, no, no Corre, corre, corvo Por favor, dame las 3 estrellas por favor Sí Estrellas del vacío Sí, de estrellas del vacío Dios 16 minutos Dios, mira por cuánto lo conseguí Sí, por 242 Ahora mismo te chocaría la mano así Como En la primera parte que me detenció Sí, de estrellas del vacío En la primera parte que me llaman Has visto que me llaman No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!